seguimos con la explicación esta es la segunda parte del video explicativo vamos a hacer nuevamente la prueba comentábamos necesitas dos desarmadores muy delgaditos como se ven aquí hay que tener muchísimo cuidado en que las piezas no boten porque son piezas muy delgadas entonces debes tenerlo en un tornillo de banco y de preferencia donde la superficie se pueda apreciar fácilmente que es lo que está lo que está sobrando o lo que se pudiera caer entonces como punto número uno es vamos a tomar un desarmador un par de desarmadores y vamos a presionar el gatillo así hacia abajo con unas pinzas como las que utilizan las costureras vamos a levantar ligeramente el seguro que dijimos que es como una pequeña rondana muy ligera que se encuentra ahí en la parte superior vamos a poner aquí el dedo en este caso ahora es este dedo para que no salga volando esta pieza y con mucho cuidado sin deformarla vamos a tomarla entonces físicamente tenemos aquí el seguro que ojo hay que tener muchísimo cuidado en no perder estas piezas acá 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 después tenemos esta que es como una rondana más ancha el resorte finalmente el gatillo acá por favor entonces ahorita vamos a remover el balín que le habíamos puesto en el video anterior es decir está totalmente vacío y con esto vamos a comprobar que acontece si nosotros tenemos aquí el shock y lo metemos aquí en esta parte no atora nada caso contrario si tenemos algo aquí atora en este caso pues no vamos a meter un desarmador sino tenemos que meter el balín que le estamos comentando nuevamente si tenemos un shock no hay nada que atore pero si metemos un shock y tenemos un tope que en este caso es un balín esto atora y no se sale entonces es el objetivo por el cual se tiene que instalar o se debe tener un balín comentábamos que ese balín se va a desgastar a razón del número de piezas que tú que tú cierres la velocidad y la intensidad con la cual se cierre no es lo mismo el desgaste que puede tener una máquina al utilizarla cuatro horas diarias que si dijeras vas a utilizarla ocho, doce o veinte o veinte horas seguidas entonces es por eso que se desgaste ese balín nuevamente seguimos con el procedimiento de ensamblado ubicamos aquí esta perforación que es la única es el orificio que tenemos este es un balín de tres milímetros de diámetro lo vamos a meter con unas pinzas o un desarmador lo vamos a meter ligeramente nada más posteriormente vamos a hacer el ensamblado de manera inversa dijimos que es el gatillo la parte que parece como casuelita es decir la profunda debe quedar viendo hacia arriba posteriormente vamos a meter el resorte quedamos aquí posteriormente tenemos este seguro que nuevamente mostramos que es como una casuelita que debe ver hacia arriba igual que el gatillo y quiero que veas que esto sube y baja y esa razón del resorte que nosotros pusimos físicamente en el video anterior entonces vamos a terminar con el procedimiento entre comillas más difícil que es la colocación de el seguro vamos a tener precaución de que no se caiga vamos a tomar el desarmador y sin deformarla vamos a meterlo entonces es bien importante que no se omite y que no se pierda ninguna de las piezas necesito que físicamente ustedes donde hagan la labor esté despejado que no esté sucio es decir se que alguna de las piezas que rápido la pueden identificar o que el área de trabajo por lo menos en un tramo de dos por dos esté liberado o bien que este que cada vez que se haga el procedimiento lo hagan dos personas para que el ensamblado sea correcto entonces vamos a meter un chaco y atora y atora por el balín no por el resto de las piezas entonces Inge te voy a mandar si me permites unos balines más el número de piezas que tú me comentaste un balín te va a durar treinta mil botellas hay que tomar en cuenta en qué velocidad en cuánto tiempo la hiciste para que tú sepas cuál es el desgaste que va a tener este el balín cuando estés ya operando te vamos a mandar unas pinzas como estas que te van a ayudar para sacar el seguro sin deformarlo y finalmente tú te consigues allá en tu localidad un desarmador como este que dijimos que es de un octavo plano si ya los tienes físicamente este pues bueno ya los utilizarás entonces así el procedimiento de esta utilización de la máquina así es como tienes que hacer la labor de mantenimiento y te paso este dato a razón de tu carga de trabajo es decir si hoy si hoy empezaras a las seis de la mañana y a las ocho de la noche ya se pasaban las treinta mil botellas cerradas se te desgastara la pieza y tú tuvieras que seguir trabajando o bien tú tuvieras que el día de mañana a primera hora resolver una carga de producción muy amplia pues bueno el procedimiento que estás viendo aquí es lo que tienes que hacer si tú quisieras hacer un reemplazo cada veinte mil veinte mil botellas pues también es correcto eso va a ayudar a que se mantenga físicamente bien tu pieza y no te hicimos explicación de este procedimiento de reemplazo cuando viniste físicamente porque no sabíamos en qué magnitud y qué cantidad de piezas ibas a cerrar entonces sabíamos que podía ser un número de piezas grande pero realmente no sabíamos si a lo mejor por poner un ejemplo un valor numérico si las treinta mil piezas iban a ser repartidas en una semana o en un día o en medio día o en un mes esos datos bueno solo tú conocerás cuál es la carga o el pico de producción cuando tengas entonces así es la explicación cualquier documentario sigo a tus órdenes que se ha